Amigos, buenos días. Me vengo despertando y traigo un chingo de hueva. Como ya lo vieron en el título, hoy me van a estar acompañando en un día normal en mi vida. No un MBL como el que ustedes suelen ver, este es más bien uno enseñándoles mi rutina diaria. Y pues bueno, vamos a listarnos porque ya se nos está haciendo súper, súper tarde para ir a trabajar. Qué más real que esto, la verdad, siempre se nos hace tarde y pues hoy no es la excepción. Así que vamos a listarnos y a comenzar con este video. Amigos, literalmente desde el momento que puse pies fuera de mi cama, ahorita han pasado 10 minutos. La verdad es que mi proceso de alistarme es muy rápido. La mayoría de las veces no me da tiempo a desayunar en la casa debido a que, pues ustedes saben, me levanto tarde, tengo el tiempo muy contado. Y pues obviamente no me da tiempo a desayunar, ¿verdad? Así que la mayoría del tiempo me llevo algo para, pues ahora sí que calentar en el trabajo y comer rápido antes de ponerme a trabajar. Pero pues bueno, vámonos que ya se nos hace tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, honestamente que no me había puesto nunca a pensar en lo lindo. Que es el paisaje de camino al trabajo. La verdad es que está súper chingón a mi vista y yo no le tomo la más mínima importancia. Como la miro todos los días, pues ya se me hace algo completamente aburrido, pero la verdad es que sí está súper, súper fregona. O sea, imagínense, tengo viniendo a la isla más o menos unos 9, 10 años. Lo paso como si estuviera pasando el pasillo de mi cuarto a mi baño. La verdad es que no le presto la más mínima importancia, pero sí está muy chingón la verdad. Y pues bueno amigos, ya estando aquí en el trabajo me voy a poner a desayunar algo rapidito antes de empezar a laborar. Como pudieron observar estaba súper, súper nublado para estos rumbos y ahorita ya empezó a llover. Lo cual significa que no vamos a poder hacer mucho trabajo afuera. Pero nos pagan por estar 8 horas aquí, así que algo tenemos que hacer. No, pero honestamente siempre hay algo que hacer aquí. Si no es la construcción, es la jardinería, la plomería, la electricidad, cualquier tipo de cosa, pero siempre hay algo que hacer aquí. Así que vamos a desayunar rapidito para poder empezar a laborar. Amigos, ya estoy en mi hora de lunch. Bueno, de hecho ya estoy acabando de comer. Por favor, no presten atención al relajo que hay atrás, por favor, enfóquense en mí. Y ya sé que tenemos un relajo, lo tenemos que limpiar y pues eso viene. No, de hecho sí tenemos mucho que organizar. Todas esas repisas las vamos a llenar y también toda esta pared la vamos a llenar de repisas para poder poner más materiales. Porque estamos haciendo remodelaciones. Tenemos dos lugares de almacenamiento, tenemos este y uno en el primer piso. El del primer piso lo queremos vaciar, así que todo lo vamos a mover para acá arriba. Como aquí hacemos de todo, tenemos que tener obviamente un poquito de todo. Lo que a ustedes se les ocurra para componer una casa lo tenemos aquí. Ya sea regaderas, llaves, electricidad, plumería, pintura, cualquier tipo de cosa, lo tenemos aquí. Así que todo lo vamos a estar ahora sí que acomodando en esta pared. Ya pusimos la mitad de repisas, todavía nos falta llenar esa de repisas, como les digo. Y todo va a ir ahí, todo lo vamos a acomodar bien, bien, bien. Pero por el momento nos estamos enfocando en otros proyectos. Por eso es que tenemos esto un poquito abandonado. Como les digo, aquí siempre, siempre hay trabajo, así que tenemos que acomodarnos más o menos. Y luego tenemos que parar un proyecto para empezar otro porque es más urgente. Y pues así es la cosa aquí y así se nos va todo el año. Pero pues bueno amigos, volviendo a mi día. Ya acabé de comer, usualmente me toma de 15 a 20 minutos comer. Y pues tomo una hora de break, así que tengo 40, 45 minutos para hacer lo que quiera. Siempre lo que hago es descansar, así que por lo regular me acuesto aquí donde estoy sentado. Quito la silla y pues me acuesto ahí en el piso y me pongo a ver videos o algo en Netflix. Así que vamos a descansar un rato porque apenas llevamos medio día de trabajo. Amigos, ya por fin salimos de trabajar. Ya vamos rumbo a la casa. Bueno, de hecho ya casi llegamos, estamos como a 10 minutos de la casa. La verdad es que ya moría por salir. Honestamente, los miércoles son los días que más feliz salgo de trabajar. Porque pues al otro día no trabajo. Sí, los jueves no trabajo, así que el miércoles por la tarde es de mis días favoritos, la verdad. Tengo que aprovechar que no está nublado, que hay sol, porque tengo que grabar un video. El del tour de mi cuarto tengo como una semana, una semana y media tratando de grabar y no he podido. Así que vamos a llegar a la casa, vamos a comer rapidito, echarnos un baño y a grabar el video. Amigos, ya estamos bañados y comidos. Por fin llegó la hora de la verdad. Por fin vamos a poder grabar el video del tour de mi cuarto. Chéquense, ya más o menos lo limpiamos pues para poder grabar este video. Bueno, no necesariamente para grabar este video porque honestamente no es por nada, pero usualmente siempre lo mantengo limpio. Nos queda nada más, más o menos como una hora de iluminación natural, así que vamos a aprovecharla. Y pues a grabar el video que para luego es tarde. Chequen amigos mi Game Boy Advance, todavía lo tengo, de seguro tiene pila porque son muy buenos en pila. Como les dije, chequense Game Boy Nintendo y aquí tengo un par de juegos. También tengo juegos del DC y nunca lo tuve, no sé por qué tengo juegos. Aquí está el cargador, la verdad que este lo traigo desde México, imagínense. O sea que ya tengo como, ¿qué será? Como 14 años con él. Vamos a jugar un ratito. Pasamos, pasamos, pasamos. Bueno, ya vamos a apagarlo, ya jugamos. Sabemos que todavía sirve. A continuar con este video. Amigos, ya acabamos de grabar el video. De hecho, ya hasta me cambié para estar un poquito más cómodos. La verdad es que no me gusta andar con playeras de manga cuando estoy adentro de la casa. Me gustan más así como de tirantes. Y pues vi en Snapchat que mi hermana hizo unos esquites, así que los vamos a probar a ver qué tal le quedaron. Y pues la verdad es que ya no voy a editar el día de hoy porque ya son un poquito tarde, ya pasan de las 9. Lo dejaré para mañana, la edición y subir el video. Así que vamos a prepararnos unos esquites y a ver qué encontramos en Netflix. Amigos, mi hermana se acaba de sacar un 10. La verdad es que le quedaron súper, pero súper riquísimos esos esquites. Y pues me acabo de aventar dos capítulos de La Casa de Papel mientras hablaba con mi novia. La verdad que muy recomendada la serie. Está súper fregona. Tengo que confesarles algo, amigos. La verdad es que tengo tantas series empezadas, ya sea en Netflix o en Hulu, que a veces no sé qué hacer. No es por nada, pero me he llegado a enredar. A veces le quiero meter la trama de una a otra y estoy esperando que salga un personaje, pero en realidad estoy viendo otra. O sea, honestamente es un enredo total. Imagínense, estoy viendo The Walking Dead. Bueno, eso ya lo voy a acabar. Estoy viendo The Prison Break por segunda vez. Estoy viendo La Casa de Papel. Empecé a ver la de Lost in Space. Y ya va a salir la nueva temporada de 13 Reasons Why, así que no sé qué hacer honestamente. Quiero pensar que no soy el único al que le pasa a esto porque es muy frustrante. Pensándolo bien, no creo que sea una mala idea. Abrió una sección así de películas, series y recomendaciones. Creo que estaría perfecto para los lives que voy a empezar a hacer todos los jueves. Así que déjenme aquí abajito en los comentarios si les parece la idea o no. Y pues bueno, amigos, creo que aquí culminaré con el video de hoy. Esta fue mi rutina, mi vida diaria. Sé que probablemente defraude a muchos, pero pues así es mi vida de aburrida. Especialmente entre semana. Pero para los que sí les gustó, le pueden dar manita arriba. También ya saben que se pueden suscribir a mi canal, es totalmente gratis. Así que aprovechen. Y también por aquí abajito les voy a estar dejando mis redes sociales como de costumbre sanas que tengo. Twitter, Instagram, Snapchat y Facebook para que vayan y me sigan. Y pues nada, amigos, me paso a retirar porque estoy hablando mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Gracias.